Buenas tardes, mi nombre es Manuela Alejandra Ortiz Ortiz, soy de Tunga Boyacá y voy a interpretar el babuco Identidad del Maestro Armando Lentes. Cuando yo te oigo cantando en inglés, metido en el chat, jugando en el day, con tu reggaeton, yo quisiera saber si un babuco mío te eriza la piel. Cuando todo el parche se salió a encontrar en la plazoleta de un centro comercial, con el MP3 y su celular, pienso que podrían ir a otro lugar. Porque hay cosas que no están de moda, como tus montañas, el olor a la caña, o el atardecer. Porque hay cosas que están bien en el alma, que de ti las compra, como la esperanza, sin querer. ¡Sí! ¡Sí! Un besito no, con los inaretes Un besito no, con los incaídos y otras cosas más Lo que irás por dentro es lo que va por vivo Da más valor a tu identidad Porque hay cosas que no están de moda Como tus montañas, el dolor a caña, el atardecer Porque hay cosas que están en el alma Y nadie las compra como la esperanza Soñar o querer Compartir con alguien un amanecer Compartir con alguien un amanecer Compartir con alguien un amanecer Y nadie las compra como la esperanza Y nadie las compra como la esperanza Y nadie las compra como la esperanza Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!